Dime, que fue lo que paso entre tu y yo, y dime, que lo nuestro se acabo Y dime, si ya no hay 30 veces estar conmigo, que lo nuestro se acabo Y por un mejor partido, y que los besos que darán, me he quedado en el olvido Y dime, que ya no hay nada, que no soy ni conmigo Y a partir de hoy, el beso de acero, y es un poco extraño porque me entregaba el cielo del eterno Y a partir de hoy, no hay ningún recuerdo, a mi mundo de caricia, ni conmigo Y a partir de hoy, el beso de acero, y es un poco extraño porque me he quedado en el olvido Y a partir de hoy, no volverás a verme Y a partir de hoy, no volverás a verme